¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Sabes qué? Estamos en la cena de Tanzgeekin. La cena de Tanzgeekin y gente... Bueno, este Cregrana se llegó un poco tardecito, pero quiero que sepan que vamos a hablar un poquito de Tanzgeekin aquí. ¿Quién no ha corrido en la carrera del cabo? Pues hoy yo les voy a decir que en la carrera del cabo, mientras más de 310 personas y millones de personas se crecaron para celebrar el Día de Acción de Gracia, las familias más importantes de Estados Unidos, decenas de miles subían a sus zacatillas para participar de algunas de las carreras que se discutan con todo el caíz en honor al gran protagonista de Tanzgeekin. ¿Y quién es el protagonista de Tanzgeekin? ¿El cabo? El cabo es el protagonista de Tanzgeekin. Así que, miren mi gente, miren estos visuales. Ahí vienen con la gente, hasta los niños, el tisicán y los ganadores se llevaban cabo. Pero, quiero que sepan que ahora es el reggae, ahora los cagos corren, ahora los cagos hacen carrera, ahora ellos quieren ganarse su vida, ahora es el que llegue el crinero, el que se llega, no lo tienen que en Atácara con él, se lo... Ahí lo tienen. Bueno, esto ha sido un cenguento de ganada del Concaro en su cajón, los ganos, los cenganas que vienen aquí en el Inga Canal y en este programa. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!